Antes de comenzar hay que destacar las grandes tendencias que tienen en común los modelos que veréis a continuación. Estas son, uno tienen grandes plataformas de unos 4 centímetros aproximadamente dependiendo también del modelo. Dos son de estética deportiva aunque muchas lo combinan con la tendencia de zapatilla XL lo cual le aporta volumen. Tres tienen combinaciones cromáticas intensas es decir que pueden ser de varios colores e incluso con mucho contraste y cuatro son básicas es decir de un solo color mayormente neutros como blanco, negro, beige, etc. Y dicho esto comencemos. En primer lugar tenemos las búfalo, en este caso del modelo London que son de caña corta aunque también las puedes encontrar de caña larga. En segundo lugar están las filas también caracterizadas por su gran plataforma y volumen. Y seguimos con las Nike Air Max 97, las cuales las podrás encontrar de un solo color ya sea neutro o muy llamativo o con una combinación de estos. También tienen una versión plus en la cual varía principalmente la forma de la suela. En cuarto lugar están las saídas Falcon. Esta sigue prácticamente todas las tendencias mencionadas anteriormente. También tenemos un modelo de Puma destacado que es el RSX. Las Nike M2K como podéis ver también sigue todas las tendencias que comenté al principio del vídeo. Las Adidas NM de Human Race son el modelo de estética más deportiva de la lista. Y seguimos con las famosas triple S de Valenciaga, que fue la que dio pie a la tendencia de las zapatillas XL o Ugly Shoes. En noveno lugar están las Nike Air Max 95, caracterizadas por sus pequeños muelles y su ondulación en los laterales. Y el modelo más sencillo que veremos en esta lista son las Adidas Tubular. Y no podemos acabar el vídeo sin mencionar también dos grandes clásicos que aunque pase el tiempo se siguen usando. Por un lado tenemos las Vans Old School y por otro las Nike Air Force. Y bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado, compártelo, dale me gusta y no olvides suscribirte para no perderte próximas tendencias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!